El gobierno va a atender todas y cada una de las comunidades afectadas, de las personas afectadas, de las viviendas que han sido afectadas también. Quiero decir que donde hemos determinado una mayor afectación es en la que tiene que ver con acueductos, agua potable y alcantarillado. Hay en el día de hoy alrededor de 120 acueductos fuera de servicio. También aquí en la CAS, eso pertenece a INAPA y a las diferentes coras. Aquí en la CAS también están afectados. También hay muchas obras viales, caminos, caminos vecinales. Hay muchos afectados porque muchos de ellos son caminos vecinales que no tienen asfalto, pero también algunas carreteras también, como en el caso de Ocoa, también como aquí se mencionó también de Monteplata. Nosotros estamos evaluando para ver qué fondos especiales podemos disponer y bajo qué acápice y bajo qué ley podemos también nosotros, ya la consultoría jurídica nos tiene un planteamiento listo para esta noche, para ver cómo podemos atender todas estas obras públicas que han sido afectadas y acueductos y alcantarillados y también de otro tipo que han sido afectadas en todo el país. Donde quiera que se haya afectado, el gobierno va a ir en su ayuda. Mi general, en las redes sociales, con su permiso, pregunta al público de que si las escuelas y el trabajo se van a cerrar o van a continuar abiertos, o se abrirán. Bueno, la disposición es que a partir de mañana ya las actividades normales del país, entre ellas la parte de la educación y la de comercio en términos generales. O sea, todas las actividades normales deben de restablecerse a partir de las 8 de la mañana del día jueves de mañana. Entonces, esperamos ya que toda la población, no creo que haya ningún riesgo. Obviamente, si en alguna comunidad está aislada, pues hay alguna situación, pues el criterio de cada quien y de cada familia debe de ser, como es el del gobierno también, de cuidar cada vida humana. Pero a partir de mañana ya se debe de ir restableciendo y deben de estar abiertos tanto las escuelas como también todas las actividades comerciales, industriales, empresariales de todo el país. Bueno, es que nosotros nunca dejamos de buscar las autoridades que tienen que ver con estos temas, pues han ido trabajando y hay que darle también la oportunidad a los organismos técnicos científicos que al momento de identificar esos cuerpos, pues determinan la causa de lo sucedido. Con relación a la tormenta tropical Franklin, ya el centro de esta tormenta se está desplazando en aguas del Océano Atlántico. O sea, ha salido del territorio nacional, pero queda un amplio campo nuboso, todavía generando lluvias significativas, sobre todo en la parte este, noreste y centro del país. Es por esto que todavía se mantienen los niveles de alerta y avisos con relación a este evento meteorológico, que aunque la mayoría de las precipitaciones considerables se reflejaron en el litoral caribeño, todavía en la tarde y noche de hoy vamos a tener lluvias importantes en esas regiones que le he manifestado, el noreste, el centro y el este del país. Esa es la situación meteorológica. Con relación a los vientos, se mantuvieron dentro del territorio nacional en 65 kilómetros por hora, o sea, los vientos máximos sostenidos. Franklin, cuando estaba dentro del territorio nacional, se desplazó rápidamente a unos 20 kilómetros por hora, a pesar de que cuando estaba en el mar Caribe se desplazaba muy lentamente, ya en la geografía nacional se desplazó a unos 20 kilómetros por hora lo que es el centro. Seguimos bajo aviso y alerta debido a que el campo nuboso permanece sobre el territorio nacional. Le doy la palabra al señor general, Juan Manuel Méndez. Gracias, ingeniera. Después de lo expuesto por la ingeniera Gloria Ceballos, pues el centro de operaciones de emergencia ratifica los niveles de alerta que todavía persisten en nuestro país y las mismas serán revisadas mañana a las 6 de la mañana para ver la pertinencia de ir degradando y que todo vuelva a la normalidad en virtud de las proyecciones que tenemos ya de disminución de lluvia y que todo nuestro país se integre a las labores. En el caso de las afectaciones, tenemos datos preliminares porque ustedes saben que este es un evento que está en desarrollo y tenemos daños en vivienda, unas 547 viviendas reportadas y esto va a subir más todavía. Vivienda parcialmente afectada 2, personas movilizadas, área segura 280, carreteras afectadas, comunidades incomunicadas, puentes afectados, albergues oficiales abiertos, 15, unas 351 personas en albergues todavía y en el sector eléctrico, ramales y circuitos afectados 73, circuitos afectados 47 para unos 346.159 usuarios afectados. En los acueductos, usuarios afectados 1.603.152 acueductos parcialmente afectados 1 y acueductos fuera de servicio por un tema de prevención 120. Cabe destacar que las acciones de nuestro gobierno no se han hecho esperar. El plan social de la presidencia, comedores económicos y todo el gabinete social está en las calles y sobre todo en los lugares de afectación suministrando alimentos cocidos y también crudos para que las familias afectadas no les falte nada. Al igual que los ajuares van a ser suministrados los que sufrieron daños en las casas que se inundaron, tan pronto terminen las subias, la evaluación de daño y análisis de necesidad, los equipos saldrán mañana a evaluar para tener ya unos datos concretos con relación al daño, no solamente a infraestructura, sino también a la parte agrícola. Es decir que todo lo que tiene que ver con la mano amiga, con la mano solidaria de un presidente preocupado por la población, pues no se ha dejado de sentir. Desde que ocurrió el evento y prácticamente impactando el evento, se ha ido en auxilio de las personas afectadas. Y se seguirá también dándoles soporte, vuelvo y lo repito, a través del gabinete social de nuestro gobierno. Si tienen alguna inquietud o alguna intervención que el señor presidente autorice a uno de los ministros o directoras para que explique alguna situación, pues es la oportunidad. ¿Utiliza el micrófono, por favor? Está ahí delante, si se puede. Una pregunta de rigor, una pregunta de rigor, es lo relacionado a un poco con la pérdida de vida que normalmente en este tipo de situaciones se da, y más en esta situación de la tormenta tropical Franklin, donde vimos muchas personas que en las calles, bañándose con el peligro de irse por un filtrante o que le caiga a un cable, otro se tiró a una cañada. Me gustaría saber si hay alguna pérdida de vida deportada. Bueno, todos lo pudimos apreciar a través de ustedes, los medios de comunicaciones. Lo sucedido, una persona que se arroja a una cañada tratando de nadar y perece, todos los apreciamos, lamentamos, nos unimos como gobierno, como personas, al dolor que embarga la familia de esa persona que murió. Pero hay que entender que no fue un río o una cañada que entró a una vivienda y lo arrastró. Hay que entender que cuando se emiten niveles de alerta tan importantes como alerta roja y amarilla, la población debe permanecer en casa, deben estar en lugares seguros, como lo establece no solamente la ley, sino nuestro manual de organización y funcionamiento que están establecidos por estándares internacionales. Entonces, el respeto a la autoridad debe prevalecer. Vuelvo y les repito, para un gobierno solidario como este, es de pesar cada vez que muere una persona. Lo he visto en el rostro del presidente en casos pasados, como le afecta este tipo de situación, pero la población tiene que ir educándose y entendiendo de que los niveles de alerta son para respetarse. Y lo hemos ido logrando con ustedes los medios de comunicaciones, que son nuestros principales aliados, al momento de difundir las informaciones. Se ha ido sensibilizando la población. Ya son los menos lo que hacen este tipo de acciones. Pero esperemos en Dios que en las próximas situaciones que se presenten en el país, que Dios no libre, que no queremos ninguna, pues sigan acatando el llamado de las autoridades. Y al momento de que pasen estos eventos, solamente sea un triste recuerdo de algunas viviendas afectadas, o de algunas calles que, producto de las lluvias, se agriete la talvia o cualquier tipo de situaciones. Pero que no se pierda un ser humano por una negligencia de una autoridad o por una imprudencia de ese ciudadano. ¿Alguna pregunta? ¿El cuerpo fue respetado de las personas que se lanzó a la cañada de Guadimía? ¿Y cuántas comunidades incomunicadas hay? Porque acá en los municipios, por la provincia de Monteclar, están incomunicadas también en San José de Ocoa, que hemos morallado cada vez, es porque hay deslizamiento de tierra. No se ha repedido nada. Tenemos seis comunidades incomunicadas, pero recuerden ustedes que una vez cesen las precipitaciones, tardan días, como decía el ingeniero Olmedo Cava, de esa correntía llegar a su destino final. En el caso, por ejemplo, cuando ocurren las precipitaciones en Monteplata, viene el efecto pirámide 36 horas después y va creciendo entonces el osano, al igual que en otros lugares. Si ocurren precipitaciones en el Ceibo, se refleja entonces en el municipio cabecera de San Pedro del Macorís, que incomunica Ramón Santana. Al igual que nos ocurren las precipitaciones en Atomayor, el municipio cabecera de San Pedro del Macorís, entonces vienen todas esas inundaciones urbanas. Debemos entender que la naturaleza tiene una dinámica y que nosotros, los seres humanos, somos los que hemos ido agrediendo esa dinámica. Hemos ido construyendo vulnerabilidad, porque la naturaleza no causa desastre. El hombre construye vulnerabilidad. Y hay que tener que el ordenamiento urbano, el ordenamiento territorial, es una realidad que debemos observar a través de todas las distintas alcaldías que están en el país. No solamente el gobierno central, que a veces nos enfocamos en esto. Los gobiernos locales tienen que entender cuáles son sus roles y trabajar conjuntamente con nosotros para evitar situaciones que lamentar. No solamente el gobierno central, 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 no solamente el gobierno central,